con el apoyo de los señores, muchas gracias bueno, continuamos adelante señores con un tema súper sabroso nada más y nada menos para todos aquellos y no de sangre, todo, pero aquellos que se quieren matar de verdad señores pero aquí les tenemos unas rolinas señores voy a decir mis amigos, todos todos los que se han dado en nuestra presencia así que vamos en la mañana y nos quedamos con el tiempo vamos a bailar sabrosos esta noche esto es para todos los que no nos quiten para todos aquellos que se quieren cortar las venas aquí les tenemos otra, una rolinas voy a decir mis amigos y señores y nos quedamos con la palabra y nos quedamos con la palabra y nos quedamos con la palabra ¡Gracias! 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 No, 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 no. y solo llevan los cuantitos y se salvan hombres oigan, brazos toda la gente del ritmo y cuando llevo echa el sol cuando todas las chicas de la ciudad poni, ya se ganamos conisbas para los cuantitos para los cuantitos que no llevan los cuantitos y su bien la fe cuantitos conisbas 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 rikos conisbas Y goza Oiga, oiga Suena, suena 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 Que chalezó Que chalezó Que chalezó Que chalezó Suena 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 ¡Gracias! 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 Un saludo Un saludo Un saludo Ayuda Pero no puedo mirar Quiero que te acolir tus ojos Con un saludo Un saludo De todo el saludo Con todos los compañeros Con un saludo Con un saludo Voy a más Voy a más Voy a más Pero no puedo mirar Pero no puedo mirar Un saludo Porque no puedo mirar Por que me quiero Te acolir Voy a más Y nos vamos para mirarte Un saludo El saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!